La sensibilidad, exfutbolista del Cagliari, fijaos como sus excompañeros se enteraban de la noticia cuando estaban a punto de disputar el partido entre el Genoa y el Cagliari. Ahí se lo están comunicando a los que fueron sus compañeros, ahí se estaba entrando también la que fue su afición. Estaban impresionantes las caras de los jugadores del Cagliari porque desafortunadamente esta mañana nos hemos despertado con esta noticia. David Astori ha perdido la vida. Es una de sus acciones más recordadas en España. En el trofeo Santiago Bernabéu hace apenas unos meses, David Astori estuvo a punto de marcar al Madrid. Porque en jugadas a balón parado dejó goles como este. La Fiorentina, equipo al que llegó en 2015, donde este año había sido nombrado capitán. Defensa inició su carrera en el Pixiguetone en 2006 y pasó por el Cremonese, o el Cagliari. Uno de los equipos que han marcado su carrera y donde pasó seis años. Después, en 2014, llegó a la Roma antes de firmar por la Fiorentina. 289 partidos en la Serie A italiana. 14 veces internacional con Italia. Selección con la que debutó en marzo de 2011 en un amistoso ante Ucrania. En la Copa Confederaciones de 2013, Italia también celebró un gol de Astori. Fue ante Uruguay, en el partido por el tercer y cuarto puesto. Un simple sonriente querido Astori. Padre de una niña de dos años, se ha marchado a sus 31 años. Y su nombre ha sido el último en unirse a una trágica lista. ¡Gracias! ¡Gracias!